Todos los hechiceros y brujos que pasaron por esta casa vivieron jornadas realmente de miedo. Todo esto no fue producto de fenómenos paranormales. Por el contrario, fue producto de la tecnología, el ingenio y la habilidad de nuestro equipo, encabezado por nuestro mago Diego López. Diego, veíamos cuando estaban los brujos que se apagaban y se prendían las luces. ¿Cómo se va a cerrar esa puerta si no se puede cerrar? Por favor, corta más. La luz, la luz. El secreto, aunque tú no lo creas, está debajo de esta cama. Acá tenemos un duende. Un duende que tiene un dimmer. Claro, tiene el dimmer, el dimmer lo mueve y están conectadas esas dos lámparas. Y la de allá. Pero además se producía una especie de cortocircuito. ¿Qué pasaba ahí? ¿Salía de olor a quemado? ¡Dios! Mira, fíjate en ese botón rojo. Y cuando le doy la señal, esta lámpara va a explotar. Ahora. Fíjate, y esa explosión se produce por un partidor que se utilizan para los fuegos artificiales. Entonces con ese partidor, y esto está conectado a una batería, una batería 9 volt. Entonces al presionar ese botón rojo que vimos, aquí sale una chispa. Lo que sí sentía era que la puerta se cerraba. Si tú te fijas, no hay hilo, no hay nada. No hay nada. ¿Cierto? Esto es solamente magia. Entonces yo decía, puerta. Eso se cuenta con tecnología de última generación, ¿no? Pues cosa que miré de arriba. Puerta. Aparece la mano. ¿Y qué hace el chino? ¿Qué hace el chino? ¿Qué hace el chino? ¡Ay, ay, ay! Señores. Lo que hicimos en esta casa, dimos vuelta las chapas. Entonces acá colocamos pestillos. ¿Ya? Y ya no se puede abrir. Perfecto. ¡Busquen al barco de carajo! ¡Déjame salir! ¡Oye, si te vas a ir! ¡Ojá, mi puta! ¡Ojá, mi puta! Pero lo que más alarmaban los tipos era cuando yo desaparecía ahí. Esta era la... Yo me ponía una bata. Entonces fíjense que acá hay un... Oye, ¿ya? Aquí solamente se ve el torso de Emilio. Lo tenemos que tener. Se apaga la luz. Emilio se escondía, sacaba la almohada. Y esto, que era una sábana, venía a reemplazar el colchón. Se colocaba la almohada y después Francisca mágicamente tiraba la sábana y salía todo. Y ahí daba la impresión de que... De que ya no había nada. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo usted? ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¿Dónde está? ¿Qué le hizo? ¿Pero qué le hizo usted? Lo impresionante es que nadie se acercaba a ver la cama, Emilio. Sí, yo siempre te vi que alguien fuera a palpar la cama. Nunca nadie tocó la cama. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Y el tío dónde se fue? ¿Y el tío dónde está? ¿Dónde está? ¡Váyase! ¡Váyase! Entonces, claro, cuando Emilio está escondido, al final quedan los dos así. Bueno, esa es la magia de la televisión. Si la cámara lo capta, tiene pegado un oído acá. ¿Se fijan? No. Son apenas perceptibles. ¿Fuerte? Sí. ¡Ay! Espíritu, espíritu, espíritu. Se asustaron fuidito los brufos. La copa es el mejor. ¿Cuándo se revienta la copa? ¿Cuándo se revienta la copa? Muy bueno. ¿Tú te atreve a mostrarnos ese secreto o no? No. Venga, yo creo que hay que regalar los secretos de los delincuentes, de los malos. ¿Cómo arreglar? No, 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 no. ¿Qué fue eso? Espíritu, espíritu, espíritu.